En breves instantes vamos a proceder a la presentación del libro A plena penumbra de Norma Menasa. Digo breves porque quedan dos minutos para los diez de cortesía que hay que guardar. Como ven es un libro muy bonito. Yo soy normal. Existe. Norma existe. Usted no tiene. Tomen, yo tengo dos. Ay, ya me está hundiendo el negocio editorial usted. Lo he pagado, ¿eh? Ah, lo he pagado. Lo he pagado. Lo he pagado. Vale, le perdono. Puede regalárselos a quien quiera. No, la vengo a estudiar a tarde. Muchas gracias. Es un honor enorme. Bueno, vamos a presentar el libro A plena penumbra de Norma Menasa. Yo soy Carmen Salamanca, gerente de la editorial. Después vendrá Pilar Rojas, que es la otra presentadora. La doctora Pilar Rojas, psicoanalista, encargada del curso de medicina psicosomática y con tres o cuatro especialidades médicas. La doctora Pilar Rojas, psicoanalista, encargada del curso de medicina psicoanalítica y con tres o cuatro especialidades médicas. Y aprendí de poeta. Y aprendí de poeta, que dice ella, que le pueden hacer muy bien a todos cualquiera de las cosas que ella hace. Bárbaro. Bueno. Entonces. Menasa, usted siempre está bien. Gracias. Bueno. No, no, siempre, 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 siempre. Sí, sí. Bueno, vamos al meollo del asunto. A plena penumbra que no se sepa quién es el amor, que nunca se sepa. Estos versos pertenecen a la introducción del libro Salto mortal, la primera publicación de Miguel Óscar Menasa en España en 1977. A plena penumbra es el primer libro de Norma Menasa desde que se trasladó a Madrid para vivir. Podríamos deducir que de alguna manera este libro habla también de un salto espacio-temporal para la autora. No es casualidad que el cuadro de portada se titule La máquina del tiempo. Norma Menasa tiene una larga trayectoria poética. Además de haber publicado seis libros de poesía, más dos en colaboración con otros autores, ha coordinado talleres de escritura en Buenos Aires durante muchos años, estableciendo de esta manera su formación poética más allá de los límites de la individualidad, como enseña el Grupo Cero. No es fácil describir su estilo, aunque los adjetivos selvático, profuso, ramificado o fértil, nos pueden dar una idea de cómo se muestra esta poeta. Frases que duran toda una estrofa, donde lo que comienza se extiende en el tiempo y el espacio, en una concatenación casi milagrosa de imágenes que nos transporta a lugares nunca imaginados, a sentimientos que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Todo ello con una mirada que se extiende más allá de cualquier percepción sensible y que abarca el universo en su conjunto. Respecto a los temas, su poesía habla de todo, o mejor dicho, utiliza cualquier pretexto para escribir. Norma humaniza las cosas, da igual que sea una planta, un recuerdo o una casa. Había una especie de acorde musical que resonaba en el alma de aquella casa que había dejado de ser joven. Y en cada uno de sus poemas siempre hay una historia. Podríamos aventurar que, como ocurre en los sueños, ella, la poeta, es todos los personajes de sus poemas. A veces nos los presenta en primera persona, otras como espectadora que narra una realidad que irá construyendo verso a verso. Incluso en estos casos, aunque la mirada sea exterior al sujeto en cuestión, poco a poco se va introduciendo en el personaje, va absorbiendo sus inquietudes, sentimientos, nos va transmitiendo su ser. Siempre acaba transformada en lo observado que se observa a sí mismo a través de los otros. En estas circunstancias hay que resaltar los contrastes de sentido. Por ejemplo, en los primeros versos del libro nos dice, No soy muy diferente de esas otras mujeres que juntan en la playa caracoles y amontonan sin saberlo vidas que han pasado. No es muy diferente, salvo porque lo escribe. Y esa mínima diferencia es un abismo que marca la gran diferencia. El último poema se titula La poesía me llama, pero hoy no iré. Y ahí encontramos una especie de solución al acertijo inicial. La que no existió nunca, comienza su danza a mi alrededor. Podríamos concluir entonces que todo el libro transcurre entre la diferencia y la inexistencia. Condiciones ambas indispensables para el ejercicio de la poesía. A lo largo de sus tres secciones hay temas o palabras recurrentes. Uno de ellos es los pájaros. Debemos recordar el título de uno de sus libros. Cuando está por llover los pájaros no vuelan. Hay pájaros negros, otros que revolotean a su alrededor, de los que ama sobre todo la maravilla del volar, su ultrino, su canto. Y también su orden, el equivalente a agrupalidad en términos psicoanalíticos, cuando se trata de migrar. Este es otro ejemplo de humanización, puesto que ella escribe emigrar. Y eso lo hacen los hombres, los humanos. Los pájaros van y vuelven, es decir, migran. Otra cuestión que se repite es el agua. Festiva y potente, ligera, cargada de brillos. Llega a decir que se siente más viva que el olor del agua en el reverso de la oleada. Agua en todas sus modalidades, desde el mar hasta la lluvia, esa que tanto abunda en Buenos Aires y que insiste en forma de gotas sobre el terciopelo, con un genio escondido que moja los cabellos y alimenta semillas. Una lluvia tibia en las constelaciones de un poema. Esa lluvia es casi como una madre que cubre y envuelve la soledad, protegiendo de la intemperie. Y cómo no hablar de la memoria. Hay un empeño en separar la máscara del rostro auténtico, que late bajo el peso de convenciones sociales. Un empecinamiento en discernir qué fue verdad y cómo se transformó en el camino hacia la actualidad. Porque la realidad no deja de ser una construcción y lo único que permanece es el camino recorrido, los peldaños hechos escritura. Una perfecta disección del paso del tiempo. Ya ves, todo fue mentira, nos dice. Un manto de silencios ocultando otro manto de silencio. Y la más hermosa definición de memoria la encontramos también en este libro. En una estrofa donde se mezclan varios de sus significantes favoritos. Una existencia aún no acontecida y el último tañido dirá. Esta es la hora donde el tiempo no suena ni murmura. Y la memoria es un estado de belleza lisa como la arena de una playa. Un pájaro no canta porque tenga una respuesta. Canta porque tiene una canción. Reza un antiguo proverbio chino. Pues bien, ahora, después de Pilar Rojas, le toca a Norma Menaza mostrarnos la belleza de su canto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Presentación del libro A plena penumbra de Norma Menaza A plena penumbra, entre la luz y la total oscuridad, en esa región donde los límites se confunden, nos adentramos en este nuevo libro de Norma Menaza, porque como poeta y psicoanalista, sabe que sólo un límite marca lo humano. Y ese límite, esa finitud, transcurre por los versos que hoy nos convocan. Siguiendo la estela de la poesía latinoamericana, el verso de esta poeta se desliza, prolongado, por un lenguaje de gran fuerza expresiva, rico en imágenes, donde el sentido parece perderse, porque no hay cierre, sino apertura a lo nuevo, a lo humano en otra posibilidad que lo cotidiano. Nos dicen, un ojo circular navega en redondeles líquidos que no perdonan el cierre de ningún destino y son interminables las volutas que giran en el tiempo. Lejos de toda norma, se deja manejar por el lenguaje y va desgranando poemas, pequeñas historias, donde el espacio encerrado en un paisaje se transforma en tiempo. Y el tiempo aparece una y otra vez en el poema, el tiempo en el cuerpo, en el encuentro, en el desencuentro, en la historia que fue construyendo la vida, en las pasiones, para vivir, seguir viviendo, con liviano equipaje, porque como en conjuro, abandona los lastres en los versos. El tiempo desparraba en el aire el peso del presente, el futuro pierde la pesadumbre del pasado y el giro que pasa y pasa no puede completar la vuelta que nunca cerrará, que nunca será inmóvil. Ella, la poeta, la mujer, se nos presenta en su semejanza y en su diferencia, una entre otros. No soy yo muy diferente de esas otras mujeres que juntan en la playa caracoles y amontonan sin saberlo vidas que han pasado. O en estos otros versos, yo no tenía conciencia de las diferentes finitudes que habitan a los seres semejantes. Y se muestra plural, modelada por los otros que la habitan y a los que habita, y se pierde a sí misma para encontrarse en el siguiente paso. Búsqueda y calma nos dice en el poema destino. Sabe de la crueldad humana, pero no se abandona en el desaliento y reclama el abrazo de la poesía en versos de amor donde convoca un anhelado encuentro con ella, su amante, que su ambición de poeta a veces siente ausente, efímera. Y me quedé mirando los círculos concéntricos del guijarro arrojado a la laguna y te busqué en el mismo centro sin hallarte ni encontrar los límites donde pudiera profanarte. Un amor hay con la poesía, pero también un amor donde el sexo, el desencuentro inevitable, se despliegan mostrándonos que no existe la media naranja ni la completud y la zozobra es incesante. Nacida en Buenos Aires, Norma Menaza es médico, psicoanalista, poeta. Publica su primer libro de poesía, Amores mínimos, en 1991, al que le siguen Talleres de Poesía 1, en colaboración, 1995, Cuando está por llover los pájaros no vuelan, 1997, Eva Buenos Aires, en colaboración, año 2000, Me acosa una pasión, 2002, Pertenezco, 2005, Grafitis en el cielo, 2010, y este, por ahora, su último libro, A plena penumbra, en el 2014, en Madrid, ciudad que habita actualmente. Un paso, me aventuro a suponer fuerte en su vida este viaje trasatlántico, del que podemos encontrar también huellas en esos poemas que conforman el lugar indefinido del título. Hay en mí insaciables vapores que también se levantan y ascienden como pájaros negros en medio de esta lluvia que insiste en mostrarme que hubo vientos y sombras asustadas por esos llantos en un cielo denso, como pena, que extraña al que fue amado. Pero la poeta sabe que caer es necesario y se declara vencida esperando la gota de lluvia que talla sobre el vidrio su caída. Gracias, Norma, por permanecer en la poesía. Miguel Oscar Menaza va a leer un poema para abrir el acto. Para abrir la entremedia. Se llama Otro Recuerdo. Para abrir la entremedia. Así no se escucha, ¿no? Otro. ¿Ves que no funciona? Otro recuerdo. Con los ojos abiertos, sin saber, me quedaba mirando la rama engranada con la flor del manzano que blanca como la nieve y tan juntas perfumaba en el aire. Había un olor a incendios juveniles saliendo de tus labios cuando la luz atravesaba el mediodía y todo era un latido acelerado. La rama se doblaba con el viento y la flor del manzano me miraba estremecida al tiempo que caían pétalos a mis pies de pájaro inventado como cae un vestido sin edad desafiando al silencio. Dame tu fruto. Dame. Algún verano desplomado por la naturalidad del tiempo hablará en voz muy baja del calor de los cuerpos y pronto se escuchará el ruido torrencial de algún coche rasgando la penumbra. La noche brotando de la bruma se hará azul blanca y volverá a que el perfume salpicado de humo estrellándose en los muros piedras sobre piedras amparando soledades humanas. Una semilla de vida desparramada dormirá en la espesura al borde de los sueños y será cruel el campo desbastado. Se irán los pájaros del bosque en busca de comida y yo te pediré como en un canto dame tu fruto dame que le daré algún nombre que rime con recuerdo. ¡Muy bien! Bueno, yo se lo corregí porque empecé por atrás leyendo, ¿no? y dame tu fruto dame que le daré algún nombre que rime con recuerdo. Es tan brutal ese verso que entonces que ella como una joven poeta lo repite en la mitad dame tu fruto dame que le daré algún nombre que rime con recuerdo. Y a mí me pareció una tontería por eso que cuando leí dije dame tu fruto dame y no leí el segundo verso para que eso fuera el impacto final. Perdón. ¡Buenas tardes! ¡Una lección gratis! ¡Una superlección gratis! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! La verdad que estoy apagullada me parece que ya lo dijeron todo No, no, no te vas a librarte siempre Tú me has apagullado muchas veces en mi vida y yo sé que adelanto Bueno vamos a ver Gracias, Menosa Gracias Muchas gracias Bueno La máquina en el tiempo Norma Menas 15 euros 15 euros por un libro y medio Van a pagar 20 si llevan dos así le estropean la vida a algún compañero Habrá otra vez Vuelvete Repite una vez más aquello que nadie se pregunta En el vuelo de los pájaros que emigran tal vez está el secreto la secreta escritura del regreso aquella voluntad que no marca el cambio del destino Más allá de las sombras asoman las mañanas y nunca deja de cantar el gallo subido al más alto mástil carcomido desde donde dirige los sonidos de las fábricas antes aún que el pregonero grite en las calles madrugadas las muertes que pasan al anonimato como objetos que han perdido la razón junto con la existencia como ángeles sin aureola volverán siempre al mismo crimen y habrá crucifixión con sangre bajo un cielo de violencia que vuelve todo un páramo inmutable y el mundo pierde el cuerpo que se transforma en sílabas desnudas y así en ese mirar deshabitado volveré otra vez más a repetirse alguna forma sin olvido alguna ilusión desesperada un futuro escandaloso bravando un abandono en la zona donde no sé bien qué es lo que digo con la quietud de un centro que mueve la rueda de los días y el movimiento con un zumbido de motores arrojará sin ser oída una sentencia como epitafio eterno habrá otra vez habrá otra vez ¡ay! ¿dónde buscar en el invierno flores? un cisne benigno me arropa con sus plumas pero ¡ay! ¿dónde buscar en el invierno flores? ¿dónde buscar el sol con su calor y sombras en el piso? todas las casas están en pie pero mudas y frías resisten el viento que golpea del sur o del oeste juntando mares y montañas en un canto desprendido del espíritu que descuidado me frecuenta y al mismo tiempo se demora en una nube mientras el día se me escapa dulcemente dudando empiezo y entro en contradicción conmigo misma porque quisiera volar como esos pájaros que ayudan al cielo a definirse a los que miro en los surcos que trazan en el aire con la intención que lo elevado aposente en mis manos y pueda estrechar otras manos la de algún constructor que esté en la tierra cuando mis ojos se juntan con el suelo mas llegará aquello que yo quiero interrobo a la altura quizá sea posible suena la hora en la campana conocida de la iglesia que atrás de mi sillón marca las horas y todo toma una apariencia embellecida ya no se pierden las imágenes aunque los días palidecen y el genio de la lluvia anda rondando la amplitud de la ciudad surge distante y nadie cruza por las calles que se pierden una tranquilidad oscura se me escapa y se detiene en el gris de esta estampa del tiempo a prisa consumido ¿qué sentirá la rosa? página 19 ¿qué sentirá la rosa al ser cortada? ¿qué mundo le espera que no es el recorrido de su sabia bondadosa alimentada por las raíces de su cuerpo? ¿en qué memoria hará su nido cuando salga otra luz? ¿en qué repliegue del mar hallará esa ausencia porque no habrá historia que quede arraigada a la ventana donde florecía y que apaciblemente engalanaba las tardes de domingo? no hay posibilidad de subrayar con ningún lápiz el renglón que quedó sin cobertura y no habrá milagro que transforme en un giro de viento el grito de la rosa desprendida cuando mi respiración pasó tan cerca de su tallo que fue necesario repasar el cuerpo y los acuerdos con sus leyes de materia plagadas de ácidos y encuentros helicoidales de entropías que no entendía la conciencia porque eran leyes extranjeras debidas a un desarrollo desigual y combinado que perfumaba el pequeño jardín sin agonías ni presuntos dolores donde brillaban de noche los bichitos de luz inalcanzables distrayendo las lágrimas que dejaron de implorar misericordia hasta que el zumbar de una mosca o de una abeja volvía a recordarle a la tijera aquella prontitud tan necesaria para acabar de hacer justicia y entregar como ofrenda vulnerable aquel suspiro de su olor aquellas gotas de la lluvia sobre su terciopelo aquella razón nunca encontrada que se lavaba las manos frente al espejo alimentado de cansancio y humedecía de llantos mis cabellos donde permaneció tan solo unos instantes hasta que los murmullos se apagaron y solo un sueño me habló del dulce juego de perderse ¡Bravo! Página 21 Fui de compras con mamá era un día de sol salimos a la puerta pintada de verde junto a la que ella le gustaba algunas veces retratarse llevaba el vestido de florcitas multicolores que tanto me gustaba y el amplio de la falda volaba despacito con el viento ella florida en la dulzura de su juventud y yo pequeña llevada de su mano atravesando las calles empedradas irregulares testigos también de mi júbilo frente a las maravillas de esa tarde mamá mamá la leche la he tomado ya sabes que a veces no la quiero como si ella encarnase la falta en la canela y su paso no acordase del todo en mi garganta con la premura que tenía de vivir esta salida inolvidable los deberes los hice muy temprano no me reproches más he apoyado el cuaderno sobre el hule y desparramé los libros a mi alcance para saber de más por la promesa que me hiciste de visitar ese país de maravillas donde vive mi infancia no te detengas más en esas tiendas asombrosas llenas de vestidos y tacos altos que papá ya te prohibió todos los espejos para que el brillo del cristal no pudiera mirarte mamá mamá y tironeaba hacia las vidrieras de juguetes prometidos que siempre ambicionaba yo quiero una muñeca o un trompo de cristal o las tacitas de té para jugar a las visitas con las chicas de al lado mamá mamá me gusta esa muñeca la de los ojos que se cierran no me gustan las que hablan porque su voz metálica me asusta y el tono monocorde me recuerda al canario muerto en el fondo en el fondo de la jaula no ves esa paloma que me sigue porque no le dices que vuelva al palomar y que me deje soñar en esta tarde volando en aeroplano ese que tiene un motor a cuerda y hélices que imitan un relámpago ya se hunde el sol mamá no te detengas que tenemos que llegar a la avenida antes de que el ocaso hable con los árboles y las calles se llenen de sombras peligrosas y no vea las flores del vestido y el pelo se me vuelva oscuro y esté otra vez la cena demorada las horas danzan su fortuna y estoy aquí tomada de tu mano arrastrándote en el tiempo inolvidable de esta alegría compartida llena de miel y soles donde nos olvidamos de la compra y terminamos sentadas en el parque comiendo los barquillos de un helado ¡Bravo! Página 33 Como un obrero más Hay una ventana en mis mañanas y la nube en que descansó con pesadez mi cuerpo se derrite en la última pesadilla donde creció mi angustia en brujos de la noche ruedan como bolas de nieve y el canto de los pájaros avisa que el día entrará silenciosamente un día más y los tambores de la aurora convocan a esa perenillación ciudadana donde una multitud vuelve a sus asuntos y me sumo al ejército del pan volcado en las calles sencillamente como un obrero más que entiende de un júbilo donde se pierde el yugo y la alegría me olvida de mí misma y el puño toma la fuerza necesaria para asirme a la vida una vez más estirándome y corriendo como lo hacen todos en busca de comida la calle la calle la calle la calle se desespera en alaridos y veo al limpia vidrios montado en una silla suspendido en el espacio temerario del vértigo dichoso en su acrobacia y me convenzo de que me tocó la suerte de un trabajo sencillo conservo conservo el equilibrio de un cirujano que tiene de acero su herramienta y me enamoro durante la jornada de ocho horas donde vivo con otra hasta que vuelvo una vez más a poner la mano en mi bolsillo y pagar mi pasaje después de una salida airosa sin héroes sin himnos y sin réplicas el ritmo del trabajo deja sobre mi piel las limaduras del oro del esclavo y una moneda de dos caras cae en el fondo de un monedero como gotín de vida de qué sur de qué viento esta vida me envuelve perdiendo los enrojos de alguna cadena con herrumbe que libera la invalidez y me suberge en este revoltijo humano que vuelve necesaria mi existencia estos parques página 43 estos parques siempre un parque cercano ahora es noviembre y esta mañana los rayos auguran rubios fundamentos de la luz entre las humedades de las hojas y la humildad de las enredaderas de campanillas azules embelleciendo los troncos de los que morirán de pie ahora es noviembre y ha florecido todo lo que tiene que florecer primero el rosa del lapacho luego el violete inviolento de los jacarandaes las pitas las pitas amarillas que alfombran los senderos el palo borracho que ahora se llenó de hojitas después de dar esas orquídeas silvestres fuertes llenando sus copas acompañando al seibo que tiñe de rojo mi cabeza que muevo tercamente para abarcar ese arcoíris ese arcoíris desanudado es el tiempo que precede a la violencia del mar que alucinó que alucinó en estos parques ahora es noviembre y avanza una muchacha de cabellos húmedos y labios entreabiertos entre un leve murmullo que no cede y distrae el saludo y la plegaria de esos buenos días danzan alrededor de las fuentes las mágicas sirenas que inmovilizan sus caderas porque no es el tiempo de la pleamar y estas son otras aguas pero también salpicadas de brillos que surgen de los chorros saliendo de sus bocas con la furia del que sabe del vértigo de la caída y faltan las gaviotas ¿a dónde llegarán mis huellas? más allá de estos parques que a veces no diviso un poco por la bruma o por el humo que los ennegrece o que se me hacen invisibles por chillidos y silbos que vuelan y planean hasta detallar en un batir de alas que suben y bajan pronunciando palabras en voz baja que insisten en mis sueños arriba abajo muy cerca muy lejos noviembre y estos parques esperando las lejanas lluvias esa intimidad del cielo con mi batiente corazón hoy esta mañana en que mis ojos se me lloran solos página 45 casi una soledad no hay vida saciada de sí misma yo entré husmeando el aire con los ojos ciegos y un grito en la garganta no hubo verdad donde donde en el fondo no crujiese algún pájaro aplastado ni vendaval que entrase por las bocas a desatar mordazas ni sueños donde un dios atenúe el cataclismo de mi vida casi vida todas las contraseñas fueron malogradas y se perdió el instante justo del encuentro un pájaro nocturno volvía cada tanto con una caricia inolvidable a espiar entre mis intersticios la idea de absoluto y todo era una mentira sin belleza todo bondad breve temblor de espanto casi nada pensativa quedé sentada en una mesa donde panes y peces no sobraban y la sangre corría por toneles allá más lejos donde el alboroto no llegaba a conspirar matanzas donde el perdón sentado en el patíbulo distribuía clavos y martillos y la cruz vuelta señal volvía al árbol imposible nunca una mesa o leño solo una fatiga interminable que propuso volviesen a la tierra el miedo y la sanción sin lluvias para la semilla sin inquietud solo una arena abandonada casi muerte tu mano me buscó besé tus labios con frescores de manzanas y puse la locura en mi mirada creyendo en los amaneceres verdes donde el corazón de la selva traía la historia natural tan natural que creí digerir festines de promesas drogas de eternidad aboliendo las patrullas del tiempo que venían por mí portando un fanatismo el de un adiós que desampara al hombre un paso de comedia más un cuerpo no reconocido un giro de cabeza buscando una pared donde crepite lo que no puede ser escrito un juego de tramposos que no termina mano a mano feroz ritual de una conquista que tiene un porvenir con una idea fija una fiesta de ausencias casi una soledad ¡Bravo! Página 51 Convenciones útiles Todos los rincones estaban encantados Había una especie de acorde musical que resonaba en el alma de aquella casa que había dejado de ser joven y solo era una imagen de intimidades perdidas en un canto de ternura Tenía el desorden ordinario que tienen las cosas sensibles y una arquitectura casi animal de caracola abierta donde se ordenaban los arcos de volutas venenando tal vez el nacimiento de Afrodita Llega también un tiempo en que los laberintos nos llaman al reposo y se deja de rodar sobre sí mismo pero la piedra entrega su metamorfosis y transformada en casa despierta el ensueño de habitar en el seno de una curva pero se impone el ángulo ese rincón del tedio donde vive la araña mientras se enmoece en los minutos y un sentido secreto le permite a la espalda doblarse en un estornudo polvoriento a veces hay ángulos de los que no se puede salir ciertas consecuencias impensadas algunos compromisos ventajosos algunas convenciones útiles la frase que dijiste ayer tomando el peso donde se medita los habitantes de la vida pidiendo al rey de las formas alguna incomprensión para volver a su rincón o acurrucarse en medio del insomnio dejando que el umbral se vuelva majestuoso como un testimonio de aquella decisión de atravesarlos juntos a plena penumbra que no se sepa quién es el amor a veces se me apaga la luz y entro tropezando con las cosas y no te reconozco en el silencio la noche se hace grande y solo un astro que cada tanto se pega a mi ventana ilumina la única cama que habitamos nos habíamos mirado en el espejo carbonoso de las vejaciones y ocultado el ardor en la piel que empalidecía en el sepia de un descanso sin gestos nos amábamos en el país del abrigo y de la sombra pero también nos atravesaron los escalofríos que torcían nuestros cuerpos dispuestos a navegar en una nube que a traición se volvía quejumbrosa y pesada ennegrecía el cielo y toda la vida era penumbra no habíamos proferido en voz alta nuestros nombres y sin embargo se incrustaban en las paredes las letras como trozos de jade el amor era una carta escrita desde un país lejano luminoso una torre incendiada que iluminaba de azul en raras ocasiones el ángulo en que se abrían en dos nuestros caminos por los que avanzábamos cada cual a su modo escuchando crepitar bajo los pies las hojas de innumerables nervaduras que desprendía ya nada tenían que ver con el árbol y eran solo testigos de ese inmenso temblor tan parecido a nuestro temblor en donde crecíamos y esperábamos la hora en que otra luz una luz de sol inaugurase otro tiempo en el que pudiésemos mirarnos un poco amor no estás y me quedé mirando los círculos concéntricos del guijarro arrojado a la laguna y te busqué en el mismo centro sin hallarte ni encontrar los límites donde pudiera profanarte la noche se ahuecó para escribir palabras imposibles sin caídas en el final de este viaje con gusto despedida cierro los ojos mientras te alucino persiguiendo los ruidos de mis pasos donde cruje nuestra historia en esas aceras pisoteadas que recuerdan la invulnerabilidad de ciertas almas frente a temores de vivir a punto de estallar en una casa abandonada ay qué distancia enorme se interpone y no escucho mi nombre en tu llamada y no sé cómo romper la hoja de papel que sabe a profecías y a sueños desconocidos donde se rompen todos los perfiles y avanzo y avanzo hacia el vacío blanco donde arde mi amor y el cuerpo cae como un racimo de uvas en la violencia del verano estaba en mi casa y te esperaba en una línea horizontal que se extendía hasta las respiraciones de la noche solo perfumes y recuerdo una sílaba será la encargada de reorientar al pájaro perdido en medio de catástrofes y si no encuentro mi espalda en los espejos será porque les pido a el gran estruendo que ejercite el luminoso oficio de correr todos los riesgos y ser mi prisionero fugitivo yo también me detuve a un paso tuyo mi imagen separada quedó junto a tus ojos y giré la cabeza hacia otro lado para ocultar una inocencia a punto de perderse dejando al descubierto a una niña desnuda que miraba la vida desde un curioso espectáculo de lágrimas y silencios el último poema del libro se llama la poesía me llama pero hoy no voy pero no iré una gota de lluvia talla en el vidrio su misteriosa caída la que no existió nunca comienza su danza a mi alrededor y en ligeros torbellinos rumores cantos que no llegan a ser voces sino silencios de humedad sobre mis labios me encanta su aullido de sirenas y me sumerjo en una desolación como de puertos al que le faltan faros para indicar el rumbo sobre mareas negras de noches y peligros se alzan cantos cada vez más fuertes pidiéndome evidencias escritas de certidumbres que no tengo pánico y frío cubren mi cuerpo fabulan sobre mi rostro que se convierte en un desconocido y soy mi sombra moviéndose entre los vestigios de mis pasos que asombrados miden nuestra distancia y me siento perdida sin fuego sin versos en esta zona del insensato romance destinado al olvido quedó el idilio trunco no quedó sino la ausencia que me arrastró a este páramo de bosque mutilado donde la nostalgia juega un damero de errores y mutilaciones que se repiten infinitamente en mi mirada ahogando al oxígeno puro de este ocio transformado ahora en la materia orgullosa de una frase hoy no iré y el muro se trama para que no puede estar en ningún lado y poseedor de una fuerza secreta no se para retumbando sentencias de su boca para que me duela el alma tampoco yo estoy a tu lado y no hay palabra paralela a mi sombra que pueda arropar el ritmo de esta noche insomne que a veces dura siglos reprochándome la pereza grave e inconclusa de mi respiración que rechaza cualquier soplo que module palabras salidas de mi fuego o de mi cama y quedo tumbada en esta desaveniencia que me impide ver esa gota de lluvia que talla sobre el vidrio su caída puede leer para despedirnos la madurez es todo en la página la madurez es todo toco mi cabeza y la perfección ósea me sorprende un hueso duro de pelar me digo y surgen vertientes de vida que vienen hacia mí guardando guardando el orden del vuelo de pájaros que emigran no he visto sólo entreví y acudí a quien me llamaba en medio de quimeras donde los muros se aflojaban y no había sino formas abatidas que ingresaban en mi juventud y que sólo llegaría a conocer en una lejanía de años no hubo sombras que opacasen esa búsqueda entre otros que estaban allí y yo entre ellos tratando de desnudarme en la fusión que hacía imposible mi reconocimiento y no bastó ninguna historia ni ningún solidario corazón para llegar al cielo me quedé en la tierra esperando una claridad redonda que trapasase mi cristal virginal y algo de la realidad llegase a mis sentidos y desajustase los tiempos verbales que me cenían a una biografía que nunca terminaría de consumarse porque el último que habla no siempre es el que vence y la madurez es no alcanzar ninguna cumbre sino comprender la urgencia de dos voces marcadas por el desaliento tan poco razonable del desencuentro bueno muchas gracias tengo que agradecer vuestra presencia porque hicimos la poesía juntos hoy y tengo que agradecer a la editorial Grupo Cero por el trabajo que se ha tomado de publicar mi libro y tengo que agradecer al coordinador de mi grupo de poesía de los sábados a las 18 horas el doctor Miguel Oscar Menaza todo lo que aportó para que esto sea posible es decir un poeta ¿no? que vino a abrirme las puertas de ese reino bueno nada más ahora la poeta va a firmar ejemplares de su libro México y Cristo Madrid Málaga felicita aquí está a ver